Hasta luego, cocodrilo, no pasaste desde el mar Era un fin, fin y la luna es amarillo, y ruto, ruto, ruto Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena Prefiero que se me ve y me baila, una rica buena Oye mi cachita, tengo una lumbita, pa' que la baile como bailo ya Una rica bonita